Shit, ya está adentro Ok, uy, que cerca estuvo eso Hello my friends Sean todos bienvenidos A Five Nights at Freddy's 4 Quinta noche señores La penúltima de la serie Y la verdad tengo que decir que estoy muy nervioso con esta Porque ahora aparece un nuevo animatrónico Los demás ya no van a participar Sino que va a participar uno nuevo Que es Fredbear o bien conocido como Golden Freddy Ok, con este animatrónico el asunto es distinto Ya que hay que escuchar los pasos que da Y eso es literalmente de lo que hay que tener cuidado Quiero recordar que su ataque es instantáneo O sea, en cuanto lo ves tienes como que un Literalmente un segundo para librarte de él Y cuando se ríe es que está dentro de la habitación La verdad es que sí Sí estoy nervioso, güey Vamos a ver qué tal me va Vamos a ver qué tal me va Literalmente no me siento preparado para esto Pero vamos a ver qué tal Vamos a ver si soy lo suficientemente capaz para hacer esto Que está acá O para allá Ok, regreso para acá Cierra Hola Se fue para otro lado Muévete ¿No se mueve? ¡Loco! ¡Pero loco! ¡Es que vos sos tramposo! ¡Pero es que vos sos tramposo! ¿Por qué hablo como argentino, boludo? Ok ¿Escuchaban esos pasos? De hecho, para que me puedan entender Van a necesitar usar audífonos Literalmente los pasos se escuchan de repente Cuando va a la izquierda o a la derecha ¡Pero no se movía el güey! ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me haces esto? Está para acá Se fue para el otro lado Se regresó otra vez lo mismo Se regresó Se volvió para allá ¡Corre! ¡Pero es que no se mueve! Ahí está Ahí está Sí está ahí, güey Ok Escucho, güey Escucho, güey ¿Ves? Está ahí Se fue para acá Sí está ahí, sí está ahí Ok ¿Vale? Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Qué bueno que te estudié antes La neta, qué bueno que te estudié antes Ok, ya está poniendo más activo, ¿eh? No, está del otro lado, güey Shit, ya está adentro Ok, uy, qué cerca estuvo eso ¿Dónde está? Ok, sí estaba ahí Le atiné, güey Ahí sí de plano no sabes dónde está No está ahí, no está ahí, no está ahí No, sí está acá Sí está ahí Ok, ok, ok Nintendo me prepara para esto O sea, los botones rápidos Se cambió de lugar Shit No, 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 no Aguanta, 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 aguanta Ya no está ahí Fuck ¿Dónde? Uy Tuve mucha suerte ahí Ok, si está bien ¿Qué rayos fue eso? Oh, no Shit Ok ¿Otra vez? A mí no hay pedo, güey Ok, acá, 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 acá Al otro lado Muy bien, se cambió Volvió a cambiar Ok, te escucho, te escucho Lo bueno es que te escucho, güey Se volvió a cambiar Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Corre Bien, bien, bien Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo muy, muy bien Ok, te escucho, te escucho, te escucho Güerita, güerita ¿A dónde vas, güerita? Güerita, güerita Si quieres, rápido, güerita Si quieres, rápido, güey Shit No, 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 no Corre, corre, corre Está acá, está acá Ahorita eres demasiado rápido Más lento Blocks Ah, te tengo Está acá Está del otro lado Bien Bien ¡Caman, caman, caman! ¡Vamos! Güerita Mira, a dormir, güerita Pasos Eso Eso, eso, eso De puntitas te quiero De puntitas Bien Eso, eso, eso ¡Sí! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! No me sentía preparado Les juro que nunca había hecho práctica de esto ¡Oh, es el día de la fiesta! Ok ¿Aló? ¡Wow! Tu hermano sí que es un bebé ¿No es así? ¡It's Hailers! No sé qué es eso Ahí puse la traducción ¿Por qué no lo ayudamos a que se acerque A verlo más de cerca? Dice que le encanta No, por favor Vamos, chicos Ayudemos a este Pequeñín A A acercarse Él quiere Tenerlo de cerca Quiere decirle algo No sé, algo así No, sean maletas, güey No, no quiero ir Güey, eso es pasarse de lance Ya escucharon al pequeñito Él quiere Acercarse aún más Oh, no Esto no va a terminar nada bien, eh Oigan, chicos Creo que el pequeño Dijo que quiere Acercarse a Fredbear Para darle un gran beso ¡Qué asco, güey! Primero que nada A la de tres Una Dos Güey, me asusté En serio, güey O sea, tu hermano Cabrón Pero Neta Qué poca madre, güey En serio ¿Ok? Hemos logrado la noche cinco Me tomó mucho menos De lo que yo pensé Que me iba a tomar Así que Genial 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 Chicos, hasta acá Les vamos a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Dejenme su manita arriba Y si les ha gustado Tal vez que han visto en el canal Por favor, suscríbanse Que tienen más cositas Buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Pues bueno, chicos Ya saben Que normalmente En los juegos de Five Nights at Freddy's Llegamos hasta la sexta noche Así que esto todavía No se acaba No voy a hacer los extra Porque los extra Ya es a petición De gustos De cada quien Para mí La sexta noche Es el final Así que Quien sabe si el próximo video Sea el último De Five Nights at Freddy's Lo dudo mucho Pero bueno Ya veremos que pasa Muchas gracias por ver Y nos vemos A la próxima Que espero que sea el final De Five Nights at Freddy's Cuídense mucho Que ya los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.